Dinámicos del Nótico Salah Records presentan esta vez por Una Mujer Bonita Para ustedes suena de esta manera Qué bonito, corre el agua, desgranando la arenita Así se desgrana mi alma, por una mujer bonita Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que gozando en otro abrazo Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo Para que veas, te daría, lo mucho que yo te quiero Que llenos tan amarillos Así en la Santa María Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De las nubesca y gotitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Qué bonito el tiempo de agua Con unos cuantos besitos Con unos cuantos besitos Parece que vio tu pelo Por donde quiera que hayo amor